Música Desarrollar este tipo de máquinas no es sencillo, pues el sistema respiratorio es altamente complejo y delicado. Además de saber ensamblar y hacer operar un dispositivo electromecánico capaz de entregar una corriente de aire, es indispensable conocer cómo funcionan los pulmones. Música Hacemos todo un desarrollo de un simulador de pulmón para ponerlo sobre una mesa, de tal manera que le permita a un investigador, inclusive a los médicos, entender no solamente mucho mejor cómo funciona ese dispositivo, ahorita lo miramos, sino que permite hacer investigación mucho más fácil. El pulmón ha sido difícil estudiarlo, ha sido más fácil estudiar, por ejemplo, el corazón, ¿cierto? Pues el corazón lo abre, lo pueden ver, el pulmón es muy lábil y con abrirlo pues se colapsa, es difícil estudiar el pulmón. El tener un simulador permite generar preguntas de investigación mucho más acertadas y coherentes y que a su vez eso permita hacer investigación más clara. Por ejemplo, si nosotros tenemos un simulador totalmente funcional, con intercambio gaseoso, con toda la mecánica del pulmón y simulamos un paciente con COVID en ese pulmón que está sobre una mesa, podemos manipularlo y hacer una cantidad de cosas si no estamos poniendo en la vida, en riesgo la vida de un ser humano o de un animal. Entonces fácilmente podemos hacer cosas y podemos generar hipótesis mucho más claras que luego permitan ser evaluadas en seres humanos. Estudiantes de la Universidad EIA se unieron con la meta de construir una máquina que se comporta lo más parecido a los pulmones humanos y les permitiera entender mejor las enfermedades respiratorias. Estas máquinas, llamadas simuladores pulmonares, se usan en las instituciones de salud para probar la funcionalidad de los ventiladores que se conectan a pacientes en cuidados intensivos. Este simulador lo que tratamos de hacer fue ampliar un poco el espectro de los simuladores ya existentes. Los simuladores existentes, por ejemplo, trabajan para ser utilizados con ventiladores mecánicos donde el ventilador lo conectan directamente al simulador y el simulador per se no es el que respira, sino que normalmente el ventilador es el que hace que el simulador se mueva y uno ve los efectos del simulador sobre el ventilador. ¡Suscríbete al canal!